Otro tema de la película Tango Feroz, Fernando Barrientos en la voz, Daniel Martín en teclados, la banda se llama Caín, Caín, canta en el éxito de Box Day, presente en vivo, en Ritmo de la Noche, vamos. Para todos los tanguitos que andan girando por el país, muchachos. Todo concluye al fin, nada puede escapar, todo tiene fin, todo termina. El tiempo que comprende, no es eterna la vida, el llanto en la risa, allí termina. Creía que el amor no tenía medida, no dejas de querer, tal vez otra mujer. Yo olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me gusta que al final de cuentas terminó cada día, empiezo cada día, creyendo el mañana en fracasos. No puedo yo entender, si es así la verdad, que vale ganar, si después perderé, inútil es pelear. No puedo detenerlo, no puedo detenerlo, lo que hoy empecé, no será eterno. No creía que el amor no tenía medida. No puedo detenerlo, no puedo detenerlo. No puedo detenerlo, tal vez otra mujer. Yo olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría, pero sin embargo terminó. No puedo detenerlo, no puedo detenerlo, tal vez otra mujer. No puedo detenerlo, tal vez otra mujer. Y cuanta verdad hay en vivir, solamente el momento en que estás. Y cuanta verdad hay en vivir, solamente el momento en que estás. Y todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creciendo el mañana, fracasó. Y cuanta verdad hay en vivir, solamente el momento en que estás. Y cuanta verdad hay en vivir, solamente el momento en que estás. Bien, Fer, muy bien. Bueno, Caín Caín se llama el grupo, además son los compositores de El Amor es más fuerte. De El Amor es más fuerte y de Tango Feroz. ¿Ah sí? ¿También? Muy bien. Bueno, vamos a ver.